Cuando empezó a llegar Kia al país la gente decía mira un carro chino, un vehículo chino sin darse cuenta que realmente lo que estaba era llegando una avanzada coreana con gran tecnología y gran desarrollo hoy día Kia es la tercera marca más importante en ventas del país y sin duda alguna uno de sus grandes vehículos es el nuevo Kia Rio que hoy lo vamos a conocer en su versión hatchback y su versión sedán esto es Autos Rodando y mi nombre es Francisco Rosadoro, acompáñame a conocerlos Y bien ahora hablando del sedán y del hatchback como tal de lo que es el río, podemos notar que ha sido totalmente rediseñado y renovamos podemos ver cómo ha sido rediseñado todo lo que es la parte frontal podemos notar su característica nariz de tigre ya no tenemos entrada de aire en este lado tenemos un color negro brillante muy muy hermoso que se alarga completamente hasta lo que son los faros anteriormente eran mucho más cortos, ahora lo tenemos más alargado que se extiende completamente a lo que es el faro esta parte de nariz de tigre también la vemos reflejado en lo que es la parte alta del vidrio podemos notar que el vidrio suele hacer igual la misma forma de lo que es una nariz de tigre igualmente vemos que el vidrio ha sido completamente alargado y el pilar A ha sido reducido lo que nos va a dar más visión a la hora de manejo vamos a tener más visual de la carretera y eso es súper importante en cuanto a seguridad otra de las características también súper importantes es que tenemos sistema de enfriamiento entra el aire completamente por estas rendijas y van a hacer enfriar lo que es el sistema de freno no como otros competidores que simplemente tiene esto pero es un simil y no es real aquí tenemos una entrada completamente real podemos notar también que tenemos en los faros un sistema de cornering que simplemente al virar el volante 30 grados se nos va a iluminar según la dirección que estemos girando eso nos va a permitir tener mejores iluminaciones cada vez que nosotros tomemos una curva vamos a tener a la hora de entrar a la curva más visión otra de las características importantes que podemos contar también pilar C ha sido completamente reducido también para darle más comodidad al conductor o a los pasajeros de tener una mejor visión hacia la parte exterior igualmente también lo que es su vidrio tercero también ha sido ampliado para dar más visión otra característica importante en cuanto al sedán es que si bien el sedán está diseñado un poco para familias más grandes o seros más familiar podemos notar que en el área del baúl esta tiene una forma como de spoiler que simplemente le da un poco de deportividad haciendo que salga el aire mucho mucho más rápido cada vez que estamos manejando eso le da más prestancia al vehículo otra característica también es rines de 17 pulgadas las versiones que estamos revisando son versiones intermedias no son ni la muy alta gama ni completamente la de entrada y podemos notar que consta de rines de 17 pulgadas no así en las versiones entrada donde si tenemos tenemos unos rines de 15 pulgadas una característica también relevante contamos con lo que son luces direccionales en todo lo que son los espejos y otra característica que si bien no la tenemos en estos vehículos pero la cuentan la tope de gama es que sus faros traseros o sus luces traseras son en sistema LED al igual que las delanteras que tienen unas luces de proyección también con sistemas LED no contamos en este caso para poderlas analizar pero las posee la más alta gama bien, lógicamente tratándose de un cambio generacional debemos decir que también el interior es completamente distinto podemos notar acabados completamente minimalistas líneas que se perfilan completamente a lo largo pequeñas ondulaciones, líneas rectas, plásticos duros es normal para este segmento pero se nota la calidad de ensamblaje que es extraordinariamente buena igualmente contamos con excelentes espacios de almacenamiento en la guantera tenemos dos niveles aquí para colocar nuestro celular y otros objetos y no se estén chocando unos con otros contamos con dos portavasos igualmente tenemos un excelente espacio aquí en el área de atrás en la parte de lo que es las puertas también notamos con excelentes espacios tenemos portagafas también algo no habitual en este segmento tenemos nuestro sistema de iluminación debemos decir que el sistema de infoentretenimiento es bastante grande muy atractivo, una pantalla flotante de 8 pulgadas con sistema Android lo que incluso nos permite ver en YouTube lo que es nuestro canal Autorodando todo es manejado con un volante que es forrado en cuero y tenemos la opción de manejar el computador de a bordo tenemos subir, bajar volumen también contamos con un computador de a bordo de 3 pulgadas en fin, es espacio bastante cómodo contamos con un asiento bastante firme con una buena sujección lateral en fin, sus acabados son bastante buenos y bien ensamblados tenemos incluso piano black en esta área al igual que en las salidas de aire acondicionado un vehículo bastante completo al igual que contamos también con el aire acondicionado que es de carácter manual en esta versión pero tenemos en las versiones más tope de gama lo cual tenemos el sistema automático para una sola zona bien, ya estando en el asiento trasero estamos en este momento en lo que es el hatchback y debo decir que se denota que al ser ampliado la distancia entre ejes le da una excelente amplitud podemos notar que sus asientos traseros en la parte de atrás vamos mucho más cómodos si bien yo mido 1,86m y voy con dos dedos apenas de lo que es el asiento delantero hay que recalcar que está en mi posición de manejo lo que quiere decir que si se vea una persona de 1,70m irá un poco más adelante igualmente si atrás va una persona incluso de 1,80m o de mi misma altura va a ir perfectamente cómodo o viceversa si la persona de delante es alta como yo pues si la persona de aquí atrás es más corta pues van a ir bastante cómodos sin embargo en mi posición de manejo y así como voy, voy exactamente muy bien distancia al techo, excelente tenemos buena distancia al techo tenemos asientos completamente planos prácticamente no tenemos túnel de escape lo que permite que vaya una persona perfectamente sentada aquí en el puesto del medio o la tercera posición lógicamente tiene que ser una persona un poco más delgada no tan ancha para poder ir cómodo pero debo decir que aún así van cómodos en un trayecto bastante corto igualmente contamos con revisteros en esta área y tenemos tres apoyacabezas igualmente que tenemos tres cinturones el hatchback realmente tenemos excelente espacio aquí en la parte trasera en el sedán puedo notar que incluso aquí tengo un mejor espacio que en el hatchback igualmente este vehículo también tiene la misma distancia de eje más alargada que la anterior generación pero se denota que realmente en mi misma posición de manejo tengo un poco mayor de espacio lo que lo hace un vehículo más familiar sin duda alguna igualmente tenemos los mismos acabados los mismos tres apoyacabezas los mismos tres cinturones de tres puntos aquí notamos igual un túnel de transmisión o de escape sumamente bajo o prácticamente nulo lo que lo hace perfecto para tres ocupantes igualmente los tres reviteros y si puedo notar que la distancia al techo es un poco más alta no es mucha con relación al hatchback pero aún así es igual de cómodo realmente lo que sí hay que denotar es un poco de mejor espacio en lo que es la parte trasera en cuanto al sedán con relación al hatchback pero aún así ambos son excelentes para ir aquí y bien ahora vamos a hablar de lo que es el baúl en cuanto al baúl del sedán debemos decir que tenemos una capacidad de 505 litros una capacidad bastante buena para su segmento y para sus competidores también lo podemos ampliar y lo podemos bajar simplemente hundiendo esta parte y podemos duplicar su tamaño muy fácilmente bastante profundidad es un maletero bastante cómodo el cual cuenta con llanta de carácter temporal su gato incluso tenemos unos pequeños ganchitos aquí para poder ajustar y amarrar cualquier tipo de objeto que tengamos en el vehículo en cuanto a lo que es el hatchback debemos decir que tiene la maleta más amplia de su segmento contamos con 325 litros igualmente tenemos lo que es su bandeja de protección contra los amigos de lo ajeno como siempre mencionamos tenemos de la misma forma una llanta de carácter temporal y contamos con unos espacios de almacenamiento muy interesantes en esta área así como ganchos de sujección e iluminación hay que destacar que también esos 325 litros los podemos ampliar fácilmente simplemente dejando caer el asiento y lo convertimos en mucho más del doble sin duda alguna son maleteros bastante amplios ya en cuanto a lo que es el manejo debo decir que tiene una excelente insonorización su suspensión sin duda alguna fue mejorada tiene un excelente aplomo realmente se denota totalmente diferente a lo que era su versión anterior debo también de mencionar que este vehículo tiene una caja de 6 velocidades tiene un motor 1.4 litros de 99 caballos y realmente si bien no es un vehículo deportivo se siente una excelente respuesta sin duda alguna mejor que la versión anterior que el modelo anterior realmente es agradable su conducción obviamente no podemos esperar un vehículo deportivo porque simplemente no lo es pero tiene una buena respuesta realmente no se siente lento no todo lo contrario tenemos un torque de 13.5 kilogramos metro que realmente a 4000 revoluciones también es incluso mejor que su generación anterior también debo mencionar que el hecho de tener unos discos de freno un poco mayores de 10 pulgadas lo hace sin duda alguna muy 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 bueno en cuanto a su frenada el Kia Rio vienen 5 versiones diferentes y 8 colores distintos lo que lo hace particularmente atractivo a la hora de poder escoger tenemos una excelente gama de opciones y diferentes accesorios sin duda alguna seguirá siendo uno de los grandes para Kia en nuestro país ¿con cuál te quedarías tú? de repente tienes una familia tu pareja dos niños la mejor opción el sedán si eres una persona sola joven o simplemente tú y tu pareja sin duda alguna la mejor opción va a ser el hatchback en definitiva el que elijas es un excelente vehículo y ya lo vimos y lo pudimos probar en ti queda la decisión yo particularmente me quedo con el hatchback si te gustó lo que viste por favor compártelo suscríbete y dale like de esta forma hace que nuestro canal crezca y podamos seguir haciendo más videos para ti muchísimas gracias